10 gramos de almendra, 62 calorías. 20 gramos de almendra, 124 calorías. 50 gramos de almendra, 311 calorías. Si consumes esta cantidad, esta cantidad o esta cantidad, ¿te hará subir de peso? Veamos. No me malinterpretes, realmente los frutos secos es algo que recomiendo que incluyas en una dieta. Realmente son alimentos con muy buenos nutrientes, en este caso con grasas saludables. De hecho, es algo que te recomiendo que lo hagas. No obstante, el error no suele ser comer los frutos secos en sí, sino que cuando tú comes un alimento saludable y no eres consciente a lo mejor de las calorías que pueda contener, te puede estancar sobre todo en tu etapa de pérdida de grasa. Comer frutos secos como tal no te va a hacer engordar por sí solo. De hecho, no está, digamos, científicamente comprobado de que te hagan engordar. De hecho, no se asocia cuando se hacen estudios en este caso. Realmente se asocia incluso con menos sobrepeso. Es decir, esto no te hace engordar por sí solo. Ahora bien, sobre todo donde veo este detalle es cuando se quiere perder grasa, ya que muchas veces cuando se usamos perder grasa simplemente con comer sano vamos a perder peso, en este caso sin ningún problema, porque tus hormonas se equilibran y suele estar mucho más saciedad y suele estar todo correcto. Sin embargo, muchos de los estancamientos que he visto con mis clientes suelen ser incluso con comida sana, con comida real, como por ejemplo pueden ser los frutos secos. De hecho, a mí personalmente me ha pasado estancarme en una etapa de pérdida de grasa durante un tiempo simplemente por comer de más y en este caso frutos secos. Ahora bien, un pequeño detalle. Cuando te excedes de calorías no quiere decir que te excedas por un alimento en concreto. Por ejemplo, comerte un tomate, una manzana o una hamburguesa, cualquier tipo de alimento no es que hayas engordado o hayas dejado de perder peso por ese alimento concreto. No, normalmente cuando te estancas en una etapa de pérdida de grasa o ganas peso o lo pierdes es por el cómputo global. Si tú necesitas 2000 calorías para mantenerte y consumes más calorías, por ejemplo, 500 calorías más, ¿a qué se lo vas a achacar, a culpar? Al desayuno, a la comida, a la cena o a la merienda. Al final, da igual, el cómputo global es el que te ha hecho subir de peso en el caso de que hayas subido de peso. Y lo mismo cuando quieras perder peso, pues lo mismo, no hay un alimento culpable en tu algazamiento o en tu ganancia del peso. Entonces, ¿dónde está el detalle? Que muchas veces cuando se consumen, por ejemplo, los frutos secos, y a mí me ha pasado constantemente, es que como son alimentos saludables, muchas veces no se tiene en cuenta como una comida más. Es decir, es un snack, lo puedes consumir a mediodía o lo puedes incluir en tus desayunos, comida donde tú quieras, realmente no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Que el error que suele haber es que muchas veces no se cuenta. Tienes tu desayuno, comida y cena, y resulta que a media mañana y a media tarde, pues te comes unos frutos secos, pues porque son sanos y no pasa absolutamente nada. Está bien, son sanos y no pasa absolutamente nada. Pero si en este caso te comes un puñado, por ejemplo, de 20 gramos, estamos añadiendo una cantidad importante de calorías, en este caso, y bueno, puede que no haga nada, pero luego al mediodía o a lo largo del resto del día, vuelves y añades otro puñado de frutos secos. Al final, si lo sumas todo, sí que estás añadiendo una cantidad importante de calorías. Entonces, por ejemplo, el problema que he visto con algunos de mis clientes es que, por ejemplo, se les estructura una dieta, yo qué sé, 1.500 calorías, 2.000 calorías para perder grasa, porque eso es lo mejor lo que necesita. Entonces, tiene su plan, tiene todo completo, pero de repente tiene un estancamiento. Le pregunto, oye, ¿qué ha pasado? ¿Estás siguiendo el plan tal cual? Sí, 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 lo estoy siguiendo perfectamente. Vamos, vamos igual. A veces bajamos las calorías o aumentamos la actividad física, lo que haga falta y vuelve a dar un estancamiento. Pero, ¿qué está pasando? Muchas veces es que comen alimentos que no están dentro del plan, pero como son saludables, como que no lo cuentan. Entonces, claro, si tú haces un plan de X cantidad de calorías con el objetivo de perder peso, pero añades alimentos extra, como por ejemplo pueden ser los frutos secos, o puede ser otra cosa, pero lo añades, pero simplemente como son saludables, no pasa nada. Cuando realmente sí son bastante calóricos, por ejemplo, el caso de los frutos secos, que suele ser un alimento en el cual se comete este error. No solamente por comer los frutos secos vas a engordar. Recuerda que estás sumando calorías a una dieta con el objetivo de perder peso, pero al final te estancas simplemente por esto. Una anécdota que contaba el otro día en otro de mis vídeos era precisamente eso, que a lo mejor yo hacía dos comidas en el día, estaba haciendo la yo intermitente y muy bien con dos comidas, y precisamente mientras hacía la comida, pues yo iba picando frutos secos. Yo recuerdo que llevaba nueces de macadamia, iba comiendo, iba comiendo, iba comiendo, hasta que llegaba un punto en el que estaba la comida y ya me había acabado la mitad del paquete. Y a la noche, pues me compraba, continuaba con las nueces de macadamia hasta que me las acababa. Y claro, no me daba cuenta, es decir, para mi cerebro no contaba, porque realmente las comidas principales eran las dos que estaba haciendo, o las tres, dependiendo el día que estaba, el número de comidas que hiciera. Y resulta que prácticamente todos los días me estaba acabando un paquete entero de nueces de macadamia, que las nueces de macadamia es mucho más calórico, por ejemplo, que las almendras. No estamos hablando de lo sano o menos sano. Aquí estamos hablando de calorías concretamente, en este caso con el objetivo de perder grasa. ¿Qué pasó? Que en el tracoso de una semana, en vez de perder peso, subí. Y qué raro, ¿no? Y claro, fue en un momento en el que no caí en cuenta precisamente de ese error que estaba cometiendo y claro, estaba añadiendo 700 calorías más, que era lo que contenía estas nueces de macadamia, y pues no me daba cuenta, porque no lo estaba contando. ¿Vale? Entonces, si tú haces este tipo de ajustes en tu alimentación, te recomiendo que, o que ya esté incluido dentro de tu plan, o si lo incluyas, ser consciente de ello, precisamente para que no te pasen estos estancamientos. Eso que hemos hablado de los alimentos sanos, cuando hablamos de la comida insana, de los ultraprocesados, te darás cuenta de que alimentos extremadamente calóricos, que no llenan absolutamente nada, y están estropeando tus resultados simplemente porque a lo mejor piensas que porque es poca cantidad, o porque de vez en cuando no te afecta, cuando realmente sí te puede afectar bastante. Es por ello que te recomiendo que aprendas un poquito más sobre esta área, ya que te va a servir un montón a la hora de estructurar tu plan y llevarlo más al milímetro. Es por ello que siempre te recomiendo, si estás interesado en este tema, que te pases por todos mis vídeos, ya que yo te voy explicando cada vez un tema distinto para que de esta forma fortalezca lo que son tus conocimientos de alimentación, y también entrenamiento, suplementación, estilo de vida, ya que ya vas a aprender de todo. Por último, si te gustaría dar un paso más y aprender exactamente cómo estructurar una dieta paso a paso desde cero, si tu objetivo es perder grasa, si tu objetivo es aumentar la masa muscular, mejorar tu rendimiento deportivo, cualquiera que sea tu objetivo, la alimentación tiene que estar adecuada a ello. Es por ello que en mi página web tienes un curso que se llama Crea tu dieta, donde te explico todo directamente con mucho más detalle. Te dejo una herramienta con la cual puedes crear tu dieta, allí puedes añadir alimentos extra, tiene más de mil alimentos, la base de datos con toda su información nutricional, tú le puedes añadir más si quieres, para que esta forma sea mucho más completa si quieres un alimento concreto. También tienes el curso que directamente te explico cómo se pierde la grasa, cómo se aumenta la masa muscular, cómo estructurar tu dieta, hacer una periodización en base a ello. También vas a encontrar una parte de alimentación vegetariana, si quieres aprender un poco más sobre este tema. También te dejo el libro de macronutrientes y calorías para que sepas de dónde vienen las calorías, los macronutrientes, cuánta proteína necesitas, cuántos carbohidratos necesitas, cuánta grasa necesitas, en base al objetivo que tengas. Ya que si tu objetivo es perder grasa o aumentar la masa muscular, van a haber matices que van a cambiar. Por ejemplo, el consumo de carbohidratos y posiblemente de grasas, dependiendo cuál sea tu objetivo. Así que eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando tienes esta meta clara. Así que nada, toda la información te la vas a directamente aquí arriba y en la descripción de este video por si quieres aprender mucho más. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, ya que subo contenido como este cada semana. En redes sociales igual, en Instagram, Facebook me puedes encontrar como Oswald Candela. Y pues nada, espero que te sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima.